Ok, ok, vamos a ver si vamos a la ciudad a todos, Saúl. Dale, dale, seguro pues, seguro. Seguro, Saúl, seguro, ya avanzaste, dale. Avanzá, 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 avanzá. Avanzá, dale, 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 dale. Ya pasaste, Saúl, vamos a ver. Dale, dale, coraje, 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 papá, coraje. Demostra que vos podés. Toca el hierro, toca el hierro, toca el hierro, está seguro. Ok, siguiente, amarillo. Dale, dale, dale. Buena, chiqui. Vamos, chiqui. Tranquila, chiqui, tranquila, tranquila. Ya cayó, pues, la primera. Agua. Cayó la primera. Vamos, chiqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Traigan el alcohol y pasan pelé. Ahí está ya. Ahí viene, 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 viene. Chiquimán no cae porque no cae. Prohibido cae, chiquimán. Prohibido, prohibido cae. Toca el hierro, toca el hierro. Toca el hierro. Toca el hierro. Toca la, ahí está. Junto amarillo. Este, hilo. Dale vos, que descanso un poco más. Dale vos. Dale, dale. Vamos, hilo. miren como lo pasa, abraciado, miren, 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 también se vale así, déjale que el kilo no cae hombre, déjale papá, déjale, no tenga miedo si no puedes ponerle koala papá, claro que sí puede, prohibido caer y lo prohibido caer y lo, esta es otra manera de pasarlo, miren prohibido caer en la cuerda y no que después como la chiquita no, tiene que tocar, tiene que tocar hierro, tiene que tocar hierro llego, ok, siguiente a la sombra, la sombra, echen alcohol, siete espíritus, vaya, siguiente no se confíe, va despacio, 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 no se confíe, no se confíe, toca hierro, toca seguro ok, siguiente amarillo chico, dale déjale papá, a todos modos vas a caer, dale digo, a todos modos vas a pasar, digo no, es que chico, no creo no tanto gritar los brazos chicos, fuerza en los brazos chicos vamos chico, dale chico vamos chico no, no conozco chico así chico, dale despacio, despacio con poder despacio chico dale, dale, fuerza coraje chico coraje, coraje, como digo la ley, si coraje, coraje coraje, coraje, coraje coraje, coraje, coraje vamos chico, dale, 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 dale chico, fuerza chico, fuerza vamos chico coraje, 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 coraje vamos chico una más, una más, una más coraje, el dolor es mental, el dolor es mental coraje falta poco, falta poco si puede, si se puede ok, primera caída ok ya está salvo, ya está salvo, ya está salvo ok, primer soldado caído primer soldado caído segundo mejor dicho con la chicle milagro jocelyn 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 vamos chica el dolor es mental el dolor es mental dale, dale dale, jocelyn concentrate una más una más dale, demostra que está hecha dale 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 coraje, coraje dale dale, concentrate dale, dale vamos chico vamos chico vamos chico vamos chico dale, dale eso ya, ya ya va ya va ya va a la humildad dale 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 una más una más una más manos abajo manos abajo brazos abajo el hierro el hierro el hierro el hierro ahí está bueno lo logró la jocelyn rayos de líneas en la cena de ejercicio siguiente viene se amará no va a caer me lo cierre los ojos me lo y la ley no va a llegar, va a llegar, va a llegar va a llegar, va a llegar dale, una más una más falta poco, va bien va bien, va bien dale, dale coraje, coraje dale, dale lo último, el último esfuerzo esto es lo que marca esto es lo que marca la diferencia de eso, esto dale, lo último, lo último dale, lo último, una parcialada más ya lo último, pero pasaste no puede estar, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale suba el pie, suba el pie dale, dale, queda casi, dale, queda casi dos más, dos más o tres cabeza, mano, mano, mano concéntrense abajo la mano los brazos abajo concéntrense ya casi, ya casi, ya casi toca el hierro, toca el hierro toca el hierro ya, ya, ya pasó punto amarillo en la sombra, en la sombra en la sombra balanji despacio despacio vamos guerrera vamos guerrera vamos guerrera lento, lento, lento despacio, despacio vamos guerrera vamos guerrera despacio, despacio despacio guerrera, guerrera, guerrera uno más ya, 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 ya punto amarillo punto amarillo corto, vamos corto vamos corto vamos, vamos, vamos vamos corto uno más corto uno más corto dale dale coraje corto corto dale corto coraje dale coraje corto una más esa, esa despacio dale despacio vamos melo el dolor es mental vamos a pasar no es esta si pasó chico pasa usted ah no, no pasó ya casi melo ya casi melo dale vamos vamos manos abajo manos abajo vamos dale el hierro el hierro el hierro el hierro el hierro dale dale melo que ya tiene ya es tuya ya es tuya otro, otro ya, 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 ya vuela lo logró melo ok ok resultado final ok 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 de 18 1 fallado ok equipo verde están listos ok 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 pero vamos a asegurarnos que todo estén bien vamos a ver chicle ya volviste en voz si ya sos vos misma si ok alguien más alguien más que haya caído ok el equipo amarillo se está moviendo para la otra posición par��on ¿cuántara? ¿cuántara? agua suero lo que sea gatoria hay gatoria ah pues ni modo, vaya mejor de lo que sea pero mejor azul ok equipo verde listo preparado que van con ustedes